El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Marco, gloria a ti Señor. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció cuarenta días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Hermanos, celebramos ya el primer domingo del tiempo de la cuaresma. Cuaresma quiere decir cuarenta, quiere decir generación, un tiempo. Es un tiempo de gracia que hemos de aprovechar. Dios nos recuerda que Él es misericordioso, que pone el corazón en las miserias, que nadie diga, yo no tengo perdón de Dios. Dios no se acuerda de mí. Claro que se acuerda de ti. Claro que tiene conocimiento de ti. Tienes algunos bloqueos que no te hacen pensar adecuadamente. Que te hacen tal vez sentirte acomplejado, sentirte menos, pero el hecho de que existas, Dios tiene una alianza, un pacto contigo y no puede abandonarte, no puede olvidarte. Te participó la vida porque, porque te ama, porque pensó en ti desde toda la eternidad y pensó en ti para que seas feliz como a Él. Pero nos hemos extraviado. Hemos dado puerta al pecado, al mal. Y el demonio, claro que está pronto para destruirnos, para acabarnos. Pero aún todavía podemos volver a Dios, regresar a Dios. Haz todo lo que puedas. Aunque se arrastras, hermanos, si te sientes devastado por el pecado, si te sientes que el pecado te dañó grandemente, vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Clama a Dios. Él te responderá. Él obrará en tu vida. Porque Él es el Dios de la misericordia que pone el corazón en los miserables. En aquellos que pensamos que estamos apestados. En aquellos que pensamos que sobramos en este mundo. En aquellos que decimos, pero ¿para qué? ¿Para qué tengo esta vida? La tienes porque Dios te la regaló. La tienes porque Dios te ama. Te repito. Solamente que hemos dado lugar al diablo. Han acontecido cosas que nos han dañado, que nos han herido. Y nos hacen sentir tan vulnerables que preferimos, pensamos que mejor es la muerte. No. Nunca. Nunca atentes contra tu vida. Nunca hagas eso. Clama a Dios. Clama a Dios. Él te escuchará. Él te responderá. Él te auxiliará. Lo hizo conmigo. Lo ha hecho con infinidad de personas. Y Él hará una obra maestra de tu vida. Confía en Él. Espera en Él. Y Él obrará. Dice por ahí un texto. Un salmo. Que Dios se complace en aquellos que esperan en su misericordia. Dios se complace en aquellos que todavía pueden creer que Él es bueno. Y es infinitamente bueno. Si con nuestras capacidades racionales logramos captar algo de la bondad de Dios. Imagínate. Si estamos heridos por el pecado. Cuán grande. Cuán infinito. No es su bondad y su misericordia por nosotros. Espera en Él, hermano. Espera en Él. ¿Qué Él hará? ¿Qué Él obrará? Este es el tiempo de la cuaresma. En el que Dios nos recuerda que su misericordia no tiene límites. Clama a Él. Si el pecado ha hecho estragos en ti, la gracia, la gracia sobreabundará en ti. Porque el pecado no puede tener la última palabra. El pecado no puede ser más poderoso que la gracia de Dios. Que la bondad de Dios. Si el pecado ha hecho estragos, la gracia de Dios te santificará. La gracia de Dios te justificará. La gracia de Dios hará de ti un hombre nuevo, una criatura nueva. Hará surgir a Cristo en tus entrañas, en tu corazón. En el Evangelio nos dice que el Espíritu Santo impulsó a Jesús a ir al desierto. Y Jesús fue al desierto a orar, a ayunar. Jesús estaba a punto de dar inicio a su obra mesiánica. Pero tenía algo muy importante que hacer en el desierto. Y para esto Él oró, ayunó. Jesús tenía que enfrentar al demonio. Y el Espíritu Santo lo impulsó. Antes de empezar su obra mesiánica, Jesús tenía que atar al hombre fuerte. Cuando a Jesús lo acusaban de expulsar los demonios. Por el poder de Belsubú, príncipe de los demonios. Jesús les explicó lo que ya había hecho anteriormente. Y les dijo, nadie puede entrar en la casa del fuerte. Y el fuerte es el demonio. Porque el demonio es fuerte. Jesús dice, nadie puede entrar en la casa del fuerte. Si no viene uno más fuerte. Y ese es Jesús, el más fuerte. El Todopoderoso, el Omnipotente. Nadie puede entrar en la casa del fuerte. Si no viene uno más fuerte. Y le ata, entonces podrá saquear la casa. Jesús tenía que atar al hombre fuerte, al demonio. Porque recuerden lo que dice Juan el Evangelista. Que el mundo entero yace bajo el poder del demonio. Jesús necesitaba, tenía que atar al hombre fuerte. Lo ha atado. Es lo que hemos leído el día de hoy. Aunque Marcos no, no nos lo cuenta todo. Jesús estuvo ahí orando, ayunando. ¿Quieres tú atar a tu hombre fuerte, al de tu vida? A ese demonio que te tiene en alcohol. Que te tiene en adulterio. Que te tiene en fornicación. En robo. En mentira. En engaño. ¿Cuál es tu hombre fuerte, hermano? Que no te deja vivir la vida de Cristo. Tienes que atarlo. Tienes que amarrarlo. De otra manera, no puedes saquear la casa. De otra manera, no puedes tener la vida abundante que Dios tiene para nosotros. Pues Jesús fue y ató al hombre fuerte. El hombre fuerte hizo forcejeo. Hizo lo suyo. Quiso hacerlo, pero no pudo. Tentó a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, convierta esas piedras en panes. Si eres el Hijo de Dios, porque lo había llevado a la punta del templo. Arrójate. Acabo que está escrito que mandará a sus ángeles para que te sostengan. Para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Y lo lleva a un lugar elevado, al monte elevado. Y le muestra los reinos y la gloria de este mundo. Y le dice, si te postras y me adoras, te lo voy a dar. Pero Jesús no sucumbió. Jesús no accedió a la tentación. Como había excedido todo el género humano. No había uno que no se le hubiese escapado. Todos sucumbimos. Menos Cristo. Cristo no sucumbió. El demonio quería torcer. Quería corromper los caminos. La voluntad de Dios en la vida de Jesús. Pero Jesús iba ungido con el Espíritu Santo. De más que oró y ayunó. ¿Quieres tú vencer las tentaciones? ¿Quieres tú vencer las seducciones del demonio? ¡Orá! Ayuna, hermano. Ayuna. Ya Jesús mismo lo dijo que hay demonios que no pueden ser vencidos. Si no es con oración y con ayuno. En ese proceso de ayuno. 40 días de ayuno a pan y agua. Lo más seguro es que los demonios no podrán resistir. Saldrán de ti. Ese demonio de lujuria. De impureza. De fornicación. De adulterio. Esos demonios de robo, de mentira, de engaño, de fraude. De seguro que no soportarán tu oración. No soportarán tu ayuno. Saldrán disparados. Se irán. Y tú podrás experimentar la libertad de los hijos de Dios. La vida nueva. Hemos olvidado el ayuno. Ya casi no ayunamos. Y si ayunamos solamente hasta las 12 del día. Se nos propone un ayuno de 40 días a puro pan y agua. No hasta las 12. No hasta las 3 de la tarde. Ni hasta las 6 de la tarde. 40 días seguidos a puro pan. Que a pura agua. Vas a comer pan. El pan va a ser tu alimento. Te va a curar tu cuerpo. Y te va a liberar de los demonios. ¿Por qué no te lo propones hacerlo? Tú que estás joven. Tú que tienes salud. Tú que deseas la libertad. Tú que deseas que los caminos se abran. Tú que deseas una vida nueva. Tú que deseas que venga un tiempo nuevo. Pues propícialo. Pon tu parte. Ponte a orar. Ponte a ayunar. Y te aseguro que la gloria de Dios vendrá sobre ti. Hay mucha gente que ya lo ha hecho. 40 días de oración. 40 días de ayuno. Vas a comer pan. Solamente pan. Te da hambre. Pues comes pan. Y pan. Y pan. Y pan. En la mañana 3, 4 rodajas. En la mediodía 3, 4 rodajas. En la noche igualmente. Vas a comer pan. Tendrás una mejor disposición para orar. Para entender y para comprender los misterios de Dios. Es una oportunidad que le damos a Dios. Ante la oportunidad que él nos da. De darnos su gracia. Nos disponemos y colaboramos. Ya San Agustín dijo. Que la gracia supone la naturaleza. ¿Quieres tú más gracia? Pues dispón tu naturaleza. Dios que te crió sin ti. No puede salvarte sin ti. Entre más tú te dispongas. Dios podrá obrar mayormente. Te dispones mayormente. Dios obrará mayormente. Los testimonios de la gente que ha ayunado 40 días. Son fabulosos. Son maravillosos. La mayoría de ellos obtienen cosas sobrenaturales. Milagros de conversiones. De intervenciones. De soluciones de problemas y dificultades. Te lo repito. Si estás sano. Si estás en la edad. Pues haz un ayuno. No importa que haya pasado el miércoles de ceniza. Comienza a contar del día de hoy. Del día de mañana. Y si quieres un chat. Alguien que te ayude. Que te aconseje. Pues mandas un mensaje. Ahí está en la pantalla. Te aseguro que terminarás feliz. Contento. Con la gracia de Dios. Tocarás el cielo. Experimentarás a Dios. Te cambiará. Te cambiará la vida. Sentirás pasión por Dios. Amor por Dios. Seducción por Dios. Te enamorarás de Dios como nunca. Como nunca te ha acontecido. Como nunca te ha pasado. Dios derramará. Dios derramará sus gracias. A vino nuevo. Odres nuevos. Preséntale a Dios un odre nuevo. Un odre que ayuna. Un odre que ora. De seguro que Dios pondrá vino nuevo. Las entrañas de tu corazón. Pues Jesús salió victorioso del desierto. El demonio fue vencido. El demonio fue atado y amordazado. Porque crees que Jesús cuando se presenta en las sinagogas. Comienza a expulsar demonios. Comienza a curar enfermos. Comienza a predicar el reino de los cielos. Con poder. Con fuerza. Jesús acarrea a las multitudes. La gente lo quiere escuchar. Lo quiere tocar. Y viene la gloria de Dios. Toda Galilea quedó impregnada. Impregnada de la gloria de Dios. Jesús se libera de Satanás. Para liberar de Satanás. Hermanos. Si tú eres un líder de la iglesia. Si oras y ayunas. Experimentarás poder de Dios. Gracia de Dios. Sabirudía de Dios en tus entrañas. En tu corazón. Jesús nos da. El método. Nos pone el ejemplo. Después de que arrestaron a Juan el Bautista. El escenario quedó libre para Jesús. Primero fue arrestado. Y después decapitado. Cosas tremendas. Difíciles de entender. Dice Jesús. Se fue a Galilea. Para predicar el evangelio de Dios. Y decía. Se ha cumplido el tiempo. Y el reino de Dios. Ya está cerca. Conviértanse. Y crean el evangelio. Hermano. Esto comenzó hace dos mil años. Jesús inauguró el reino de los cielos. Y el evangelio solamente puede irrumpir. En aquel corazón que busca convertirse. El evangelio solamente irrumpe con fuerza y con poder. En odres nuevos. En corazones que reconocen su pecado. Que reconocen la necesidad de Dios. Si no nos convertimos. Y el corazón está reserrado. El evangelio. Por más evangelio que sea. O sea. Por más buena nueva que traiga y que posea. Si mi corazón no se abre. No podré percatarme. De esa fuerza. De ese poder que dice San Pablo. San Pablo dijo que el evangelio era poder para salvar a todo aquel que es capaz de creer. Si nosotros nos humillamos delante de Dios. Si somos humildes y sencillos. Si venimos a Dios. Y reconocemos nuestro pecado. El evangelio. Que es buena noticia. Irrumpirá en el corazón. ¿Y cuál es el evangelio de Jesús? ¿Cuál es esa buena nueva? Que es tan grande. Y que es tan poderosa. Pues es este hermano. Que Dios ha pasado por alto tus pecados. Que no hay condenación ya para ti. Si eres capaz de creer en Cristo. Que Jesús te hace una nueva criatura. Esa es la buena nueva. Tu pecado es pasado por alto. Acoge a Jesús en tu corazón. Déjalo que entre. Deja que su gloria estalle en tus entrañas. Entrará el mismo cielo a tu corazón. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te cambiarán la vida. Te la cambiarán. Se irá tu amargura. Tu tristeza. El Señor curará tu corazón. Te curará tus enfermedades. Cambiará tu historia. Cambiará tu historia como cambió la historia de Abraham. Como cambió la historia de Pedro, de Andrés, Santiago, Juan, Mateo, Saqueo. Y de todos aquellos que se han encontrado con Jesús. Porque imposible conocerlo y no amarlo. Porque imposible amarlo y no servirlo. Prepáremonos, hermanos. Prepáremonos, dispongámonos en este caminar de 40 días hacia la Pascua. A los días más importantes del año. Jueves Santo. Viernes Santo. Y la Vigilia Pascual. Hermano, prepárate y disponte. Nada de que te vas a ir a bañarte. Nada de que te vas a ir de viaje. O que te vas a ir a la playa. Es una ofensa. Esa es una ofensa a Dios. Por eso se llama Semana Santa. Y más que redunda para un bien tuyo. Cuando tú honras a Dios. Adoras a Dios. El beneficiado eres tú. Qué vergüenza. Qué vergüenza a la gente que se va a la playa. Que sale de viaje. Que se va a divertir. Es una ofensa. Una agresión a Dios. Son tiempos para celebrar nuestra salvación. Nuestra redención. Lo que Dios ha hecho para salvarnos. Para reconciliarnos con Él. La cuaresma pues va enfocada. A esta grande celebración. La más grande del año. Y la más grande de todos los tiempos. La pasión, la muerte y la resurrección. De nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Dios te bendiga abundantemente. Comparte este evangelio. Esta reflexión. Con tus amigos. Con tu familia. Con todo el mundo. Seamos testigos del amor. Del poder de Dios en nuestras vidas. Continuemos con nuestra celebración. Nos ponemos de pie.